Las reacciones fueron casi inmediatas, cuestionados sobre los ofrecimientos de empleos temporales con apoyo del PAN. El candidato de la coalición PRI-Verde-Panal, José Ángel Córdoba Villalobos, lamentó que el gobierno panista de Guanajuato emplee recursos públicos para impulsar a sus candidatos. Por eso anunció que su equipo jurídico interpondrá una denuncia ante la FEPADE, pues ha quedado claro, dijo, que el gobernador Miguel Márquez Márquez no atiende los exhortos que muchos políticos le han hecho para que respete la veda electoral. Vamos a escuchar al doctor Córdoba. Es un acto gravísimo y además ya se tiene la comprobación. El gobierno mismo fomentando el uso de recursos públicos para alterar las campañas, siguiendo directamente las campañas, ofreciendo estos programas de empleo temporal para que la gente participe con ellos con intereses electorales, bueno, yo creo que es lo más bajo que hemos visto.